¡Suscríbete al canal! No puedo evitar amarte, no muero por poder tocarte, tenemos un secreto entre los dos. Quiero ser todo el cielo que te cubra, respirar cada parte de tu piel. Sin dolor, el alivio y tu locura, la razón y la fuerza de tu fe. Darte todo el corazón. Darte todo el corazón. Darte todo el corazón. Darte todo el corazón. Gracias por ver el video.